Solo recuerdo tu sonrisa Solo me llena tu calor Solo disfruto y te recuerdo Solo me llena el rock and roll Como un loco Buscando en el mundo una tranquilidad Como un loco Sintiéndome solo y busco libertad Como un loco No quiero sentir esta necesidad Como un loco Yo quiero y no quiero esta soledad Solo yo siento esta mirada Como terrible tempestad Siento la vida que se escapa Solo no quiero respirar Como un loco 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 Buscando en el mundo una tranquilidad Como un loco Sintiéndome solo y busco libertad Como un loco No quiero sentir esta necesidad Como un loco No quiero y no quiero esta soledad Como un loco 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 Como un loco